El día siguiente y el día siguiente de la victoria de Javier Milei, que viviste anoche y realmente es otro de esos días realmente históricos. Sí, absolutamente. Yo creo que es algo que, hombre, la victoria, pues, se hablaba de empate técnico, se hablaba de que iba a ser un resultado muy ajustado, pero jamás se pronosticó, jamás se pensó que podía haber una paliza semejante, teniendo en cuenta lo que había sido la elección del 22 de octubre. Estamos hablando de un resultado apabullante, no es habitual, yo creo que no recuerdo que el peronismo tendría que mirarlo, que el peronismo haya perdido una elección de forma tan humillante, teniendo en cuenta que el peronismo es una maquinaria de poder muy engrasada, una maquinaria de poder aplastante también, y que en Provincia de Buenos Aires son tremendamente poderosos, y es donde se deciden las elecciones, porque el conurbano es una de las zonas donde es absolutamente vital, no ganarlo, pero por lo menos plantar cara, y fue una de las claves por las que Milei aguantó en el conurbano, hizo un resultado formidable en comparación con lo que había sido el 22 de octubre, donde el peronismo había arrasado sacando más del 50%. Luego después en las provincias, pues, bueno, hay una provincia de Córdoba donde llegó al 80%, es decir, hay algunas provincias en las que ha sido una paliza, ha sido un arrollador, es un resultado absolutamente excepcional, esto le da mucha legitimidad a un candidato que era muy cuestionado, y espero que le dé la confianza suficiente para poder hacer todas las reformas que él prometió, porque como dijo en el discurso, la situación de Argentina es crítica. Fue magnífico, ya lo recordaremos. Decías Córdoba, digo yo, antorcha con sabor argentino, porque nos acompaña aquí en Madrid en el estudio que hay diario, Fina Broso, compañera de Cool the Lifestyle, ¿qué tal Fina? Italo Argentina, periodista Italo Argentina, y con familia en Córdoba, y me estaba contando... Toda la familia cordobesa, soy cordobesa, nací en Córdoba. Y arrasó Milei en la provincia de Córdoba, Gisela Turacini, ¿cómo estás Gisela? Muy bien. Economista Italo Argentina, también y colaboradora de OK Diario. Ahora os pediré, porque vamos a situarnos en Buenos Aires, ese discurso, el discurso de anoche, Luis, tuvo el tono, salvo el viva la libertad carajo del final, tuvo el tono de un estadista conciliador incluso, llamando a todos a la unidad, advirtiendo que ley y orden por encima de todo, libertad de mercado, etcétera, etcétera. Pero fue el discurso de un estadista, el cambio de tono fue notable. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Para mí, yo creo que es el mejor discurso que le he escuchado a Milei, hasta ahora. Me lo he escuchado tres veces, tres veces, y lo podría haber escuchado cinco más. Tiene algunas frases tan bien hechas, tan bien cómo maneja los silencios, cómo ha manejado los tonos, cómo marca las cadencias. Y el final del viva la libertad carajo es que si no lo hubiera dicho no hubiese sido Milei. Es su lema de campaña, es su grito de guerra. Con eso nació La Libertad Avanza, hubiese quedado un poco cojo ese discurso si Milei no lo hubiera acabado ahí. Y también lo acabó de forma muy bonita diciendo Dios bendiga a todos los argentinos a partir de ahora. El tono, como tú has dicho, ha sido conciliador, tranquilo, teniendo en cuenta a una persona que suele desbordarse emocionalmente como es Javier Milei y que en ese momento ya ha proclamado presidente electo, podría haber perdido la cabeza. Y todo lo contrario. Me hizo acordar a Trump. Sí, Trump cuando en el 2016 sale, ya cuando ha sido ganador, también sale muy serio, muy asentado. Y este fue el Javier Milei que de cara a los argentinos tenía que dar una imagen de estadista, una imagen presidencial. Ya no es el candidato friki, estrambótico, iracundo de las tertulias o de los mítines. Ahora es presidente de gobierno. O sea, este es otro partido, totalmente diferente. ...a los argentinos lo dijo, sin un mensaje también exterior y al mundo. Ahora lo más difícil probablemente, además hice una descripción en muy pocos datos y palabras casi de la situación crítica que vive Argentina, de pobreza auténtica. Y quizá ahora lo más difícil va a ser, te pregunto Luis, que es tanta la expectativa. Él dijo, ahora no caben, está en la situación que no caben ni medias tintas, ni medias tintas, y hay que ir a, no recuerdo, ahora lo escucharemos, para que también Gisela y Cristina nos lo comenten. Pero la expectativa es enorme y los resultados tendrán que ser rápidos también para generar esa enorme expectativa. Él dijo que no hay lugar para gradualismos. Es decir, él lo que está intentando decir es que la situación requiere cirugía mayor. Y todos lo sabíamos. Lo que le estaba diciendo era un mensaje también a Sergio Massa, decirle, oye, no huyas ahora, cobarde, en el helicóptero como han hecho otros presidentes anteriores. Massa ha dicho que no le esperan hasta el 10 de diciembre. Oiga, usted todavía es ministro de gobierno. Mi ley no puede tomar ninguna decisión hasta no ser presidente. Y la economía argentina es una bomba de relojería. Todo el mundo sabe que el dólar está contenido. El dólar, realmente, el precio que tiene en este momento es artificial y se espera que se dispare un 40% más. Los precios están congelados. Hay más de 5.000 productos que están congelados. Con lo cual, o tienes escasez o le pones el precio de mercado. La gasolina tuvieron que salir a pedirla a los barrios aledaños al país porque durante muchos días no hubo gasolina por el tema de los precios máximos que generan, como tú sabes, escasez. Esta economía está al borde de la hiperinflación. Massa se va ahora con su mujer de vacaciones de una forma absolutamente irresponsable, casi mafiosa, gangsteril y deja una economía con el 190% de inflación y un dólar que en cualquier momento se dispara. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere hacer el trabajo sucio que le tocaba hacer a él si era presidente. Si era presidente, él estaba dispuesto a hacerlo y que los argentinos aguantaran. Pero ahora, no siendo él ya candidato electo, le deja el muerto a mi ley. Le deja el muerto a mi ley. Y esto sí que... Por eso mi ley ayer dice las situaciones críticas y prepárense para lo que viene porque el día después de la economía argentina va a ser muy, muy duro. E incidió mucho. Que yo lo estaba escuchando en directo y no terminaba de entenderlo, pero ahora lo entiendo, ¿no? Esto que acabas de explicar, cuando decía advierto al gobierno o pido al gobierno que hasta el 10 de diciembre que siga actuando. O sea, que se va de vacaciones, de verdad. Es increíble. Hay una cuestión también, claro, no solo la gestión económica, hay todo un desmontaje de eso que él ayer llamaba la casta, desmontaje político de un país que ha vivido durante décadas del clientelismo. Y eso es una labor también enorme. Bueno, tú tienes allá dos personas como Fine, como Gisela, que te lo van a saber explicar muy bien. En Argentina hay millones y millones de personas que viven literalmente de paguitas, de ayudas, de subsidios, viven del Estado, de lo que otros trabajan y producen. Hay una parte de... Esa sección productiva, esa sección... Esa parte trabajadora, esa Argentina que produce y que se levanta temprano todos los días a trabajar, es la que se ha levantado en armas, políticamente hablando, contra el peronismo y lo ha mandado literalmente a su casa, en un momento, yo te diría, prácticamente revolucionario. Entonces, es que durante estos años en los cuales el kirchnerismo ha saqueado el Estado, ha saqueado el país, es que, vamos a ver, hay que recordar que los ladrones kirchneristas no contaban el dinero que robaban, sino que lo pesaban, sino que lo metían en maletas y lo pesaban y sabían, presumían entre ellos de que por el peso de las maletas sabían cuántos dólares se estaban llevando. Estamos hablando de una mafia ganstril que durante años con todo el Estado asaltó a las instituciones e hizo lo que hizo y si no hubiera sido por algunos fiscales heroicos que suele haber en estos países y yo los he hecho de menos en España, fiscales, por ejemplo, como los que condenaron a Kirchner a dos años de prisión, los que condenaron a Lula a dos años de prisión, o la fiscal que le paró los pies a Pedro Castillo cuando fue lo del autogolpe, o los fiscales y jueces que mandaron a Rafael Correa, el sátrapa ecuatoriano, que hoy está en el estafo de la justicia en Bruselas, pues esos son los que realmente todavía mantuvieron en pie el Estado de Derecho en Argentina y en el resto de Hispanoamérica. Entonces, hay una Argentina que se resiste a morir, hay una Argentina que se resiste a ser devorada por las pausas del kirchnerismo y que dijo basta, dijo basta y lo dijo en todas, prácticamente en todos los territorios de este bendito país. Por eso, el día de ayer es absolutamente histórico y lo hizo, atención, digo porque esto también nos tiene que lanzar un mensaje de esperanza en España tras la que está cayendo, lo hizo sin medios de comunicación, sin dinero para la campaña, es que solamente Lula le giró un cheque a Sergio Massa de mil millones de dólares para que tuviera dinero en la campaña, tú vienes aquí a Buenos Aires y no ves un cartel en la calle de Javier Milei, pero ni uno, te apuesto, te reto a que encuentres un cartel electoral un anuncio, una pintada que diga Javier Milei en todo Buenos Aires y sin embargo aquí Javier Milei arrasó, arrasó en Buenos Aires y arrasó en el resto del país, medios, medios de comunicación, que te cuento, tres periodistas tenía que le apoyar, tres, en España ninguno, bueno, OK Diario y algún que otro y el partido era una, realmente son una banda, son una banda, pero, ha aparecido Macri con toda su estructura, ha aparecido con toda su organización, con todo su ejército de interventores, de fiscales, como les llaman aquí y ha permitido que sean unas elecciones limpias, ordenadas, tranquilas, porque también lo que se vivió fue en ese sentido una elección de democracia para el momento en el cual está viviendo Argentina y es lo que permitió que el peruanismo se vaya a su casa. Por lo tanto, bueno, ahora queda muchísimo trabajo por hacer, pero, pero lo más, una de las cosas más difíciles por lo menos ya está hecha. Y es verdad, en ese discurso además agradeció a los fiscales como efectivamente a los interventores tanto de Macri como de Bullrich el trabajo que hicieron para que no se desperdiciara ningún voto, que no se quedara por el camino ningún voto. Hay una imagen que estamos viendo que es a la hermana de Milley, a Karina Milley que ayer a la que él agradeció porque dijo si sin ella no hubiera sido posible esto y que incluso tuvo unas palabras porque es una mujer siempre en el segundo plano, ¿verdad, Luis? Bueno, es una mujer en el segundo plano pero que manda mucho, quizás, bueno, su propio hermano le llama el jefe en masculino, es la persona que tiene más poder dentro del partido y es la que toma todas las decisiones y yo estoy peleando porque Javier Milley me dio una entrevista y sé que la hermana va a tener la última palabra. Es la persona de confianza de Javier Milley y sabemos que Javier era una persona que se refugió en su hermana y en sus cuatro mascotas, en sus cuatro perros que fueron todo su apoyo emocional durante muchos años y es una persona enormemente en este momento bueno, la columna vertebral de un partido, insisto, de un partido muy improvisado, de un partido que todavía bueno, es un partido que se creó más y hace menos que dos años es decir, un partido que se creó hace dos años con un candidato que es, no lo olvidemos, es un fallo del sistema, Javier Milley es un fallo del sistema, era un tío que le invitaban a las televisiones para reírse de él, era un tío al que le llamaban para que hiciera pronósticos o siempre desde el punto de vista de análisis brillantes pero cuando empezaba a decir que iba a dinamitar al Banco Central pues ya era objeto de burla y ahora está circulando ese momento en el cual uno de esos tartulianos que se reía de él le dijo oye Javier, si no te gusta monta un partido político y presentate a las elecciones pues eso fue lo que hizo Javier Milley se montó un partido político se presentó a las elecciones y hoy es presidente electo de la Argentina y sin ningún tipo de medios es verdad yo te voy a hacer una pregunta de tipo personal Luis se ha vuelto a Argentina después de muchísimos años en este último mes para cubrir estas elecciones y yo no sé las sensaciones que tú tuviste la primera vez que volviste la primera vuelta y la sensación con la que te vas ahora le has dado suerte a tus compatriotas bueno ojalá ojalá la verdad que sí son ayer fue muy emocionante caminar por sitios donde yo hacía 20 años que no pisaba y estar esa noche viendo a los argentinos tan felices tan eufóricos liberados era una cosa de cuando tienes mucha rabia contenida y la quieres soltar pues no hay yo no te diría esperanza pues sí hay cierta esperanza pero sobre todo lo que hay es un alivio de nos hemos quitado a estos gangsters a esta mafia política de encima esperemos que los que vengan sea mucho mejor Argentina se ha dado una oportunidad más una oportunidad más la última la tuvo en el 2015 y la desperdició y yo espero que mis compatriotas aprovechen esta oportunidad porque si no la aprovechan pasarán muchos años hasta que vuelvan a tener otra como esta por lo tanto yo creo insisto ya veía por ejemplo la imagen del Teatro Colón que es quizás el mejor teatro de ópera del mundo y está aquí en Buenos Aires y cuando tú paseabas por la noche veías gente sobre todo los apoyos que tenía Millery era gente de estratos sociales muy bajos eso es también otro de los fenómenos curiosos es decir esos estratos sociales que uno identifica con el peronismo pues en realidad están a muerte con Milley Milley ha ganado en zonas extremadamente pobres de zonas de mucha mucha indigencia y eso también es un mensaje porque Sergio Massa no era el candidato de los pobres Sergio Massa era el candidato del establishment y era el que utilizaban Sergio Massa utilizó a Javier Milley para dividir a Juntos por el Cambio y al final esas maniobras acaban mal y lo vimos como hizo Mariano Rajoy que utilizó a Podemos para dividir a la izquierda y al PSOE pues al final esas maniobras suelen acabar mal esa chica que está ahí esa chica la que grabé pues sí esa era la sensación esa era la sensación de liberar de romper como dice el himno argentino de romper las cadenas de por fin volvemos a ser libres mira Festo un tío tocando una gaita es decir había un clima festivo había un clima de no había ni revancha ni venganza estábamos bien nos habíamos quitado un peso de encima y mira la gente bailando y cantando es decir parece bueno parece más un carnaval o un día un día de fiesta pues eso fue lo que lo que se vivió lo que se vivió ayer y la verdad que para mí sí fue muy emocionante vivirlo sin duda una última solamente una última cuestión por las analogías que hacemos estos días aquí en España sobre ese intento de adormecernos de anestesiarnos en un sistema clientelar cada vez mayor para que todo nos parezca para que nadie reaccione ha hecho falta un personaje en ocasiones hasta histriónico o muy histriónico esto de las manifestaciones con la motosierra para puf despertar a toda esta gente que estaba tan harta pero tan callada sí es que si no hubiera sido un loco con una peluca con un o con el pelo así como le llaman a él el peluca que salen las televisiones diciendo zurdos de mierda voy a acabar con ustedes les llama les insulta les dice de todo y acaba diciendo viva la libertad carajo y en fin es que no hubiese llamado la atención si hubiese sido como un tipo como yo o como tú evidentemente por más razón y por más frases o titulares que dejásemos en las cartulias pues hubiésemos pasado totalmente desapercibidos y insisto si no hubiese sido por un establishment que utilizó a Javier Milley para reírse de él y intentar dividir a la oposición en tiempos del kirchnerismo pues hoy no sería presidente porque esos experimentos suelen acabar muy mal por eso digo que Javier Milley es un outsider es un fallo del sistema y por eso esta oportunidad de oro que porque la grieta mira sabes que en Argentina se habla de grieta eso lo puede explicar muy bien Fina o Gisela lo pueden explicar muy bien Massa dijo que la grieta se había acabado la grieta es la división que hay entre dos argentinas la argentina productiva y la argentina subsidia la argentina kirchnerista y la argentina que no traga con con esa con esa mafia gasteril pues Milley ha sido el hombre que ha entrado por esa grieta es que ha utilizado la grieta para colarse y para ser presidente del gobierno eso no estaba en ningún guión eso no estaba en ninguna en ningún plan de hecho Massa siempre le decían los debates pero si tú estuviste conmigo tú estuviste en los debates claro que sí claro que se conocían y en las listas de Javier Milley había muchísima gente que venía del peronismo porque la idea de Massa era utilizar a Javier Milley para dividir y lo logró para implosionar a Juntos por el Cambio que era realmente el partido vencer el miedo del peronismo no era Milley el miedo del peronismo era Juntos por el Cambio el partido de Woolrich y de Larreta patrocinado por Mauricio Mal pues al final Juntos por el Cambio termina implosionando pero de esos restos se van como un ejército a apoyar a Javier Milley para derrotar al peronismo ¿qué hubiese pasado? si la misma imagen si el mismo discurso que da Javier Milley agradeciéndole a Mauricio Macri y a Patricia Woolrich su compromiso con el país y su compromiso con la libertad avanza para ayudarles a vencer al peronismo ¿qué hubiese pasado si Alberto Núñez Feijó o Santiago Abascal hubiese hecho lo mismo el 23J hoy quizás tendríamos una realidad muy diferente gracias por la información gracias por acercarnos a esa realidad con tanto detalle ahora vamos a seguir con Fina y con Gisela pero Luis me alegro mucho gracias y me alegro mucho de que hayas de que hayas vivido periodística y personalmente esto te mando una palabra te lo agradezco porque sabes que para los periodistas vivir este tipo de fechas es muy importante les mando un abrazo nos vemos muy pronto y gracias por invitarme Fina la verdad es que pone un poco incluso para los que no somos argentinos un poco los pelos de punta la descripción que hace Luis y vosotras ibais aquí reconociendo perfectamente Gisela lo que hacía en primer lugar el personaje decía Luis es un personaje que se cuela en esa grieta un fallo del sistema un fallo del sistema para mí el fallo del sistema es maravilloso en este punto porque ha habido 40 años de clientelismo político de corrupción de robar a la Argentina de migrantes que nos hemos tenido que ir a otros países maravillosos como España a buscarnos la vida y 40 años de la más absoluta corrupción que mi país ha podido llegar a vivir creo yo como anarcocapitalista declarada también que es una oportunidad maravillosa para el mundo para que vea realmente lo que los libertarios que no somos ni de derecha ni de extrema derecha ni de centro ni de izquierda por cierto los libertarios queremos proponer económicamente para el mundo y creo que es una oportunidad maravillosa ¿Qué cuenta? Habrás hablado con tu familia fina ahí en la provincia de Argentina donde has sacado mi ley el 80% de los votos que cuentan de Córdoba es que claro soy cordobesa y Córdoba ha tenido sí casi el 80% de votos a mi ley de apoyos a mi ley era algo que se esperaba Córdoba siempre ha sido una provincia que ha ido como como por libre de hecho teníamos Schiaretti que era otro de los candidatos que también era un candidato que bueno que al final era muy local se reían un poco de él pero es verdad que sabía que por ejemplo siempre Córdoba es una provincia que siempre se ha manifestado en contra de lo que estaba pasando que era algo caduco que ya no podía seguir pasando yo la verdad que soy una persona que nunca me había es muy curioso no me había atraído mi ley jamás de hecho al contrario había hay discursos y cosas que me te echaban para atrás y sin embargo en el último tiempo después de haber ido a Argentina en abril de haber visto determinadas cosas de haber escuchado a mis tíos a mis primos a mi familia a mi abuela he cambiado muchísimo mi visión y eso creo que es algo que también hay que contar nunca he sido peronista pero es verdad que tenía un poco de miedo era más de Bullrich del partido lo más tradicional como que no me y sin embargo me encontré con un personaje que más se me sale el argentino más allá del personaje iba a decir hay muchísimo más detrás hay un tecnócrata hay un economista una persona que sabe una persona que se va a rodear de los mejores que eso es lo que no lleva pasando en Argentina hace mucho tiempo crear un gobierno de gente que sepa lo que hace que eso creo que es algo casi inédito en el último tiempo y nada ver a mi abuela tan feliz para mí fue algo muy emocionante no me podía dormir porque de verdad a mi abuela y a yo tengo una sobrina pequeña y quiero una Argentina mejor para ella y para todos para que la salida no sea esteiza no sea el aeropuerto qué importante eso que dice un gobierno de los mejores porque Fina me contaba en la primera vuelta cómo ella siguiendo la información desde su país desde Argentina claro en esa grita entre los que trabajan y los que estaban subvencionados tan enorme a ella le llamaba la atención te llamaba la atención muchísimo eso de la gente que decía bueno es que es que ahora nos vamos a tener que poner a trabajar sí me acuerdo que además es que es eso al final fíjate las redes sociales han hecho presidente del gobierno de la República Argentina Milley o sea que hoy en día pues al final son los que van a caer un poco la agenda también y lo veía en TikTok que estaban se hizo viral un audio de una de una diputada de sí de Unión por la Patria que era creo que no me acuerdo si era de La Plata era un lugar muy 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 vinculado al peronismo y a la Unión y en el audio decía bueno es que si estos ganan nos vamos a tener que poner a trabajar te vas a tener que pero así pero con una con un grado de con una impunidad con una es que no lo podía creer me costaba y luego una entrevista a una chica que la verdad que era una una chica que se notaba de bajos recursos en una manifestación en un piquete para que no lo sepan esos famosos piquetes en Buenos Aires todo en Argentina todos los días hay cortes de calles de carreteras no dejan a la gente ir a trabajar la gente llega tarde o sea de todo siempre porque nunca se sabe es que ya no saben ni para lo que protestan de hecho les pagan por ello les van bocadillo o sea es que eso al final es a veces ni siquiera saben ni siquiera saben lo que protestan por lo que protestan ni siquiera lo saben es que es verdad Gisela porque ya vamos a escuchar si os parece el discurso de Millet que fue un discurso que llamó la atención a propios y a extraños muy propio de un presidente muy propio también me sonó esa estampa un poquito a USA make Argentina great again como le dijo Trump en Twitter ayer lo vi muy bien puesto y ahora comentamos contigo que además es tu terreno la situación económica y él hace una descripción con algunos datos que realmente el que no conozca la situación de Argentina llama la atención y probablemente decía Fina yo fui en abril a Argentina y de repente descubrí un país que a lo mejor desde aquí no era capaz de ver pese a la proximidad con su familia esto es lo que decía Javier Millet después de agradecer a todos y especialmente a su hermana Karina Millet el haber llegado desde ser un outsider a la presidencia de Argentina quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina hoy hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios hoy retomamos el camino que hizo grande este país hoy volvemos a abrazar las ideas la libertad las ideas de Alberti en definitiva las ideas de nuestros padres fundadores que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial esas ideas se basan en tres premisas muy simples un gobierno limitado y quiero que quede claro esto que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado respeto a la propiedad privada y comercio libre quiero ser muy claro con algo el modelo de la decadencia ha llegado a su fin no hay vuelta atrás los resultados de este modelo están a la vista de todos de ser el país más rico del mundo hoy somos 130 la mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente basta del modelo empobrecedor de la casta hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial sabemos que hay gente que se va a resistir sabemos que hay gente que quiere mantener este sistema de privilegios para algunos y que empobrece a la mayoría de los argentinos a todos ellos quiero decirles lo siguiente dentro de la ley todo fuera de la ley nada en esta nueva argentina no hay lugar para los violentos no hay lugar para los que violan la ley para defender sus privilegios que se entienda bien la situación de argentina es crítica los cambios que nuestro país necesita son drásticos no hay lugar para gradualismo no hay lugar para la tibieza no hay lugar para medias tintas hoy es una noche histórica no por nosotros sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra por creer en que se puede cuántas veces habremos dicho y nos hemos cansado de repetir que la victoria en la batalla no venía de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que viene del cielo por lo tanto quiero darle las gracias a todos y no podría terminar de otra manera ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad carajo! Dios bendiga a los argentinos muchas gracias ¿qué sentís escuchándolo? pues yo estoy muy emocionada ya os lo he dicho antes estamos hablando de un Millet que estaba como decíais outsider totalmente del sistema por cierto el sistema se equivoca muchas veces ya lo vemos en grandísimas personalidades que ha marcado la historia de países como Margaret Thatcher por ejemplo en su día que es una fiel seguidora de Hayek a todos los que estudiamos economía sabemos que hay un poquito de grieta también entre los economistas y nadie esperaba que un anarcocapitalista pudiera llegar al poder de dirigir un Estado porque nosotros realmente queremos que el Estado se minimice a la mínima expresión por lo tanto va a sacar 11 ministerios se va a quedar con 8 vamos a tener un montón ahora si hablamos si quieres lo comentamos de medidas pues aparte de la privatización que sí que es cierta de YPF de la televisión pública de la radio nacional de TETAM también vamos a dolarizar la economía reducir como les decía 11 ministerios y quedarnos solo con 8 el gasto es brutal y que se va a ahorrar ¿no? reducción de impuestos eliminación de regulaciones económicas fomento de la competencia en los mercados libertad reformas laborales flexibilización del mercado laboral que creo que es importante también eliminación de restricciones a la contratación y despido aunque suene un poco fuerte es lo que hace que sea muy dinámico reducción del gasto público recortes en gastos gubernamentales recortes privatización de empresas estatales tenemos la estabilidad monetaria también Vicente política monetaria orientada a mantener la estabilidad y evitar la inflación que es el problema mayor de Argentina apertura comercial vamos a abrirnos al mundo por fin desregulación eliminar esos trámites burocráticos que todos los emprendedores o los empresarios tenemos educación y salud un poquito más de privatización fomento de competencia en esos sectores para que Argentina tenga mucha más calidad en su educación enfoca a reducir la deuda pública y combatir la corrupción que creo que es lo más importante la pobreza y el 10% en la indigencia ahora viene yo le decía a Luis generar estas expectativas la determinación está claro que la tiene la ha dejado bien claro como tú decías además libertad comercial la ley la ley ya les escuchaba le escuchaba y pensaba no sé si está hablando de España o de Argentina pero esas expectativas son tan enormes que tendrán que encontrar una respuesta y resultados rápidos porque la gestión de esas expectativas en tantos millones de argentinos ilusionados como hemos visto muchísima gente ¿cuánto han sido? 14-15 millones de personas es que es un montón a ver el problema yo antes esta mañana hablaba con mi madre que fíjate que es muy curioso porque mi madre y yo hemos tenido muchos tipos de debates en los últimos años yo de mucho más joven pues incluso he llegado a escuchar discursos de Cristina Fernández de Kirchner que la mujer hay que decir que tiene una oratoria magnífica por eso es una encantadora de serpientes pues lo que es sin lugar a dudas pero una la escucha y dice Dios mío si es que no se lee un papel y tú dices madre mía entonces claro yo cuando yo empecé a estudiar periodismo luego hice un máster en comunicación política y precisamente liderazgo y me gustaba ver esos discursos porque me parecían pero claro son ejemplo de qué son ejemplo de hacerlo bien a un discurso pero es un ejemplo de un encantador de serpientes y una persona bueno una persona un partido que además ni siquiera es un partido porque es lo que decíamos Perón si levantara la cabeza yo estoy segura que volvería a querer meterla otra vez debajo de la tumba no creo que estuviera de acuerdo con esto con la deriva que ha tomado porque sin embargo además ni siquiera saben yo creo que el peronismo ni siquiera sabe qué es ya actualmente porque además el kirchnerismo ya ha desvirtuado toda su parte pero luego es que realmente qué es yo creo que es el gran problema que tiene la política argentina actual porque no es la izquierda si es que yo el otro día estaba intentando explicar a una amiga de aquí no porque los derechos sociales digo es que todo lo que están haciendo es la campaña del miedo que han creado en Argentina es porque Argentina tiene una tiene sanidad pública cosa que otros países de Latinoamérica no tienen milimítrofes de hecho tenemos turismo sanitario que eso es un problema también hay gente que viene a operarse a Argentina y gratis y no eso tampoco puede ser o sea hay que regular hay que regularizar todo eso porque tenemos una buena sanidad pero no tiene insumos o sea no les van a quitar los insumos a la sanidad pública pero si no hay ¿con qué le van a quitar si no hay? habla con médicos que trabajan en la pública para que te lo cuenten cómo faltan cómo falta todo cómo faltan medicamentos cómo no se encuentran determinados falta comida falta de todo entonces no me vengan con mi ley evidentemente yo soy la primera que uno de los puntos de la propuesta de mi ley pues hay determinados derechos sociales que bueno pues se pueden cuestionar y se pueden pero fíjate que yo en entrevistas one to one que le han hecho luego cuando él deja la motosierra y se pone serio es lo que decía Luis se muestra más conciliador y se muestra como bueno no esto tal le preguntaban por el matrimonio homosexual o yo no me meto en la vida de la gente o sea realmente han querido crear un monstruo donde no había un monstruo realmente y esa es la gran campaña que yo creo que han querido hacer y esa es la manera de dar miedo y a mí incluso durante un tiempo los primeros años pues pero realmente uno se da cuenta uno va a Argentina y está caminando por la 9 de julio y ve un sitio precioso y lujoso y entra al hotel Alvear y entra no sé qué y luego viene un niño que me pasó parece que estás en Madrid y de repente te toca así es una niña pequeña menor de edad que te dice que si le tiene una monedita porque no ha comido en todo el día y ahí te viene como todo un sudor frío que me vino a mí y le dije Dios mío es que aquí hay niños en el granero del mundo que están que no tienen para comer aquí fíjate que además aquí a la izquierda los zurdos españoles que diría Miley pues lógicamente hoy están por esta cuestión no por otras pero por esta cuestión de luto porque en una extraña combinación compañeros de cama asesor del kirchnerismo y asesor del peronismo ha sido Juan Carlos Monedero y su consultora camaradas camaradas todo ese movimiento bolivariano izquierdista latinoamericano llegó a Argentina por la vía del peronismo que es exactamente lo contrario que podríamos haber pensado yendo a la historia original de Perón claro decías tú lo de la corrupción es que contaba Luis que ellos presumían de saber el dinero que estaban robando por el peso me parece bueno cual narcotraficantes al fin y al cabo son delincuentes son una mafia y estoy convencida de que de que el nuevo gobierno va a poder sacar y abrir un poquito la ventana para ver que hay debajo de las alfombras hablábamos un poco de la comparación que estábamos haciendo en los medios de comunicación en España todo lo que no sea progresista aquí parece que es ultraderecha nos estábamos poniendo un poco extremistas creo los libertarios repito porque es mi vertiente y lo entiendo perfectamente a él cada vez que habla y bueno ese punto loco que tenemos algunos economistas liberales los libertarios respetamos las libertades entonces partiendo de esa base mantenemos todo lo que sea la decisión de cada persona tomar su camino en la vida matrimonio homosexual aborto no se ha puesto en tela de juicio nada de todo esto por lo tanto la ultraderecha no comulgaría con tal cosa entonces entendamos que no tiene nada que ver una cosa con la otra estamos muy de acuerdo en que Javier Milei está heredando un país en el peor momento de toda su historia tenemos una deuda una inflación y unos problemas estructurales muy serios y creo que como bien decías antes Vicente tienen que ser rápidos los resultados no lo serán hemos hablado hemos hablado de 30 años ayer estábamos precisamente con mi equipo de economistas calculando más o menos cuánto tiempo tendríamos que tener para cada una de las medidas que se quieren tomar y lo mínimo que va a necesitar son dos legislaturas para que la gente le deje hacer creo que la Argentina está muy concienciada de que va a doler pero va a valer la pena y de hecho vamos a verlo porque ahora lo veréis y esta es vuestra Buenos Aires Luis Balcarce anoche le ha sacado 12 puntos de diferencia 12 puntos de diferencia a un señor como Massa que por cierto cuyos lazos con el narcotráfico fueron denunciados por la prensa y está como ministro de economía de Argentina y de economía nada menos y ahora dice que se va de vacaciones y ahora se va renuncia y se va que por cierto un apunte ayer cuando Massa antes de que terminara el escrutinio se dio por vencido lo cual fue para todos un placer dijo a partir de mañana la responsabilidad del nuevo gobierno va a ser para Javier Milei y su partido político no se olviden de que como dejen la Argentina estos sinvergüenzas será como él la reciba así que van a dejar robar hasta el último minuto os pregunto dijo que quería responsabilidades Javier Milei lo comentó hasta el día 10 de diciembre que es donde tienen que estar y bueno ahora se va de vacaciones así que supongo que sí robarán hasta el último minuto si pueden pues probablemente de hecho ahí se ve el compromiso que tiene con el pueblo argentino y lo que no hizo hasta ahora que dijo que haría o sea realmente yo es que creo que se retratan solos es que no me cabe de verdad en la cabeza que este hombre se vaya a ir como bueno ya está no he ganado me voy chao bueno hay una campaña dentro del partido de Javier Milei que es el pro a todos estos corruptos a llevarlos a donde tienen que estar que es a un tribunal así vivió Luis Balcarce anoche en Buenos Aires la victoria de Javier Milei observen observen porque es como una olla a presión que de repente tum ha encontrado una espita y una espita además alegre de de libertad de la libertad carajo que decía Milei y esta es la zona cero de la celebración de Milei ok diario en Buenos Aires donde está toda la gente celebrando que hay un nuevo presidente en Argentina la casta tiene miedo 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 esto es lo que cantan los fans de Milei la casta tiene miedo mucho miedo está aterrada que es el mejor es el uno y el único que dice la verdad y lo va a sacar adelante que es el centro que es el por el presidente que es el caso que es el autor que gama ese conflicto del cual le忙 no es el objetivo de untar que es el viaje antar do Gotüm Este es un pobre periodista de crónica que es una televisión peronista. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Carajos! Y eso queridos amigos es el Teatro Colón. Quizás el mejor teatro de operar del mundo. Alguna vez la Argentina fue muy grande y era capaz de construir teatros y obras de arte como esta. Esta es la Argentina. Estos son los valores que quiere recuperar Javier Milei. La pregunta es si todavía estamos a tiempo de conseguirlo. Bueno amigos, la gente dispersándose, OKDiario ha estado aquí en Córdoba y Maipú, en el pleno centro de Buenos Aires, celebrando aquí a las puertas del Hotel Libertador, que es el búnker de Javier Milei. La victoria apabullante frente al aparato kirchnerista, frente a Sergio Massa, frente al pasado, frente a la corrupción, la inseguridad y el miedo. Porque lo que daban realmente miedo y ha quedado demostrado en las urnas eran ellos, eran los peronistas. Empieza una nueva etapa de incertidumbre. No sabemos francamente qué es lo que puede pasar. Pero Argentina necesitaba un cambio. Y lo ha votado. Y vaya si lo ha votado. De forma apabullante, a los peronistas los ha mandado a su casa. Esto es todo, OKDiario aquí, en Buenos Aires. Viva la Libertad de Carajo. Bueno, eh... Está emocionado y todo, Luis, por favor. Qué bonito. Claro que sí, qué bien le ha quedado. Fijaos esa chica que decía, bueno, la alegría, la explosión, ¿no? La casta tiene miedo, ¿no? Y esa chica que decía, nos va a sacar adelante. Es casi un grito desesperado, ¿verdad? Sí. De una madre que dice, nos va a sacar adelante, ¿no? Y estamos hablando de gente, como decía Luis, de extracción social baja. Estos no son cayetanos, ¿qué dirían aquí? Hay de todo tipo, en lo que Gisela lo decía, hay todo tipo de personas de todas las clases sociales que son gente de bien, que son gente de bien en todos los estratos sociales. Es que eso creo que es bueno aclararlo, porque aquí se han, yo lo he escuchado hoy en Tertulia, ¿no? Se han acogido a, porque habla de gente bien, no, 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 no habla de gente bien, no está hablando de gente de alta alcurnia, no, están hablando de gente que quiere vivir su vida y salir a la calle sin tener miedo a que te maten por robarte unas zapatillas. Gente que quiere salir a trabajar, no quiere que le den dinero por no hacer nada. O sea, esa es la gente a la que se refiere, no habla de gente... Os voy a hacer una última pregunta, porque vosotros estáis aquí y lleváis ya unos cuantos años aquí. Lo que estáis escuchando de ese proceso en Argentina, hasta llegar a lo que ha llegado a Argentina, ¿os suena en algo a lo que quizá podemos estar empezando a vivir en España, aunque esto sea Europa, en el marco de la OTAN, de la Unión Europea? Cuando no hay transparencia, que es lo que me temo que empezamos a tener en la política española, empieza a haber problemas. Cuando hay clientelismo político, cuando hay extremos, hablábamos de, decían que mi ley era extremo a derecha, y yo creo que el único extremo que hay aquí es el comunismo, que está atacando también a España. Hablaba también anoche él y decía, ya no hay excusa para el cambio, ojalá. Nosotros, en nuestra sociedad española, podamos llegar a pensar lo mismo, porque la verdad que, bueno, a mí me ha angustiado un poco la situación. ¿Te ha angustiado? Sí. Y desde además de tu experiencia próxima, de lo que vivís y habéis vivido en vuestro país de origen, el domingo en la manifestación, por ejemplo, entrevistaba yo mismo a una cubana, que hacía siete años que había llegado a España, y que decía que estaba en la plaza de Fideles, porque de repente había sentido que algo próximo que ella había vivido en Cuba estaba empezando a pasar en España. Tú sientes algo así, independientemente de las diferencias que puedan, pero sientes que hay cosas en lo que se está intentando, porque mi ley ayer por la noche dijo, yo animo a todos, a todos los que no me han votado, a que se unan a esta labor de entre todos. No levantó muros, no fue un discurso de levantar muros, fue un discurso de abrir puertas y ventanas. A mí la verdad que lo que me preocupa aquí, y que lo he podido vivir antes de empezar el programa, lo comentábamos, yo ayer me manifesté públicamente muy alegre y muy a favor de los resultados electorales, y perdí como ciento y pico seguidores en un rato, así. En redes sociales, dejaron de seguirme, ciento y pico personas, así de repente. Por sectarismo político. Efectivamente, y eso es lo que me preocupó, que estaba hablando de Argentina, y sin embargo hay gente, no, porque, ¿cómo puedes? Porque, 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 sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de, encasillándome sin saber. Hay mucha ignorancia hoy en día. Sin pensar, sin darse, sin pararse a pensar un momento, no, porque, porque quienes niegan el genocidio de la dictadura militar. Volvemos a lo mismo de siempre. Yo no voy a entrar a discutir si son 30 mil o no, no lo sé, no lo viví, nací en democracia, no lo sé. No lo sé, nos han dicho siempre que sí, luego que no, no lo sé. Y creo que, evidentemente, hay que reconocer lo que pasó en la dictadura militar argentina. Ahora, que tiene, no mezclemos churras con merinas, por favor. Basta ya, porque a mí lo que me molesta es que se utilice a los muertos para seguir con todo esto. Y me molesta. Fijaos. Y me preocupa la falta de, 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 o sea, ¿qué pasa? Que no podemos asumir que el otro piensa diferente. Porque si el otro piensa diferente, o sea, hay una polarización en España tan grande. Claro, y fijaos, por ejemplo. Estaba hablando de Argentina y me dejaron seguir personas de España, o sea. Juanma, el tuit de Yolanda Díaz, hoy, al conocer los resultados de Javier Milei, la victoria de Javier Milei en Argentina. Ese tuit de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, hoy mismo, pues, de nuevo, nombrada vicepresidenta del Gobierno, en el que, bueno, hablaba del tiempo oscuro, sombrío, de miedo, que llegaba para Argentina. Pero, hoy mismo aquí, Pedro Sánchez ha nombrado a esta señora que van a ver, atención, ministra de Infancia y Juventud. Se llama Sira Rego, su origen es comunista, y opina de Lenin que no era un genocida. Escúchenle. Lenin es uno de los grandes genocidas del siglo XX. Un genocida equiparable a Hitler en número de víctimas. Bueno, yo decirle al señor de Vox que decir que Lenin es un genocida, además de, evidentemente, lo que expresa es que usted es una persona de extrema derecha, lo que expresa es que ha leído muy poco sobre la historia universal. En general, yo le voy a recomendar, para que aclare su concepto acerca de Lenin, si le viene bien, que lea un libro maravilloso que se llama Diez días que estremecieron al mundo, de John Reed, en el que se da un prolijo, una prolija crónica de lo que fueron los días de la Revolución Rusa. Parece que, bueno, que ustedes no saben lo que es esto. Entiendo que también por su marco ideológico es imposible que lo entiendan. Bueno, esta es la nueva ministra de Infancia y Juventud. Le voy a recordar a la ministra de Infancia y Juventud a una de las cifras de los apenas siete años de Lenin en la Unión Soviética. Más de un millón de personas asesinadas, señora ministra, por motivos políticos o religiosos. Entre 300.000 y 500.000 personas, cosacos, asesinados. Cientos de miles de trabajadores y campesinos asesinados simplemente por hacer huelgas. 250.000 muertos, señora ministra, de Infancia y Juventud. No sé qué les va a enseñar la ministra de Infancia y Juventud a los niños y a nuestros jóvenes. 250.000 muertos, señora ministra, en la represión de la rebelión del Tambov. Más de 50.000 prisioneros de guerra blancos ejecutados. Y entre 3,9 y 7.750.000 muertos por hambrunas. Entre rusos, kazajos y tártaros. Y luego vino Stalin que empezó con Ologomor y dejando matar, dejando morir de hambre a 4 millones de ucranianos. Los ucranianos, claro. Bueno, pues esto es lo que empezamos a tener en España. Y vosotras que habéis vivido en Argentina hasta llegar, tuvisteis que salir de aquel país por ello. Nos llegas del corralito de los previos, de la época nefasta. Yo siempre lo hablé contigo, Vicente, varias veces. Yo recuerdo el momento helicóptero de la Rúa, huyendo porque lo iban a linchar. Pero a ver, de la Rúa, ¿qué viene a recoger? Viene a recoger un montón de cosas, pero que Argentina... A partir de ahí creíamos que lo habíamos visto todo, pero no sabíamos lo que venía después. Es que no sabíamos que lo peor venía después. O sea, creíamos que lo habíamos visto todo, ¿no? Al final con lo del corralito, con lo que vivimos, con lo... Yo recuerdo mis padres eran 30 añeros. Mis padres son muy jóvenes para ser mis padres. Tenían 33, 34 años, ¿no? Mi edad. Y ellos... Yo no entendía en mis 12 años que por qué nos teníamos que ir. Pues yo vivía muy bien, viví en Buenos Aires. Iba a un buen colegio con mis amigas, ¿no? No, vi en mi burbuja y me dijeron por qué. Y un día mi padre me dijo, es que lo vas a entender algún día, pero este país te echa. Te echa. Este país te echa. Este país te echa. Y lo vas a entender algún día. Y fíjate que muchas veces me ha pasado de decirle, pues mira, no... Tenías razón y hiciste bien, ¿no? Porque yo veo determinadas cosas, sobre todo la libertad. El himno nacional argentino empieza como, oíd mortales, el himno salgado, libertad, libertad, libertad. Las primeras frases contienen la palabra libertad. En Argentina no hay... ¿Con qué libertad va a haber? Si uno sale a la calle y tiene miedo de que lo maten. O que para robarle... Tenga algún problema. A mi abuelo un día la arrastró. Un motochorro, como se les dice, con la moto. A una persona mayor que ha trabajado toda su vida. Entonces, de verdad, a mí que no me ha conocido. Creo que hay que coger el testigo precisamente de la libertad y tomarlo como ejemplo en todos los países que podamos. Si sale bien, que espero que sea así. Ojalá, además, esta sea una gran oportunidad para la Argentina. Porque efectivamente, además, si mi ley no lo consigue, el pozo y el hoyo en el que se puede meter, por reacción, con la vuelta de todos estos corruptos, puede ser... Pero lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Ojalá. Yo elijo creer, como puse ayer en redes, aunque me sigan diciendo, ¡Ah, no sé qué! Bueno, que repito, hay puntos a nivel social que puedo no estar de acuerdo. Pero creo que, primero, lo importante ahora mismo es conseguir que la gente recupere la dignidad. Bueno, gracias a las dos. A vosotros siempre. Tú me vas a permitir una cosa. Yo quiero mandarle desde aquí, desde Madrid, un beso especialmente a una persona. ¿Qué se llama María Teresa? Sí, mi abuela. María Teresa Pico, Pavia de Pico. Que es una... yo la conozco por lo típico, por las fotos de WhatsApp de Fina. María Teresa, no sabe lo que presume su nieta de usted. Así que es una gran señora, se ve. Y poetisa, creo. Es poeta, es escritora, ha sacado un libro y está muy feliz. Pues para que María Teresa y tus sobrinos, unos en la parte más madura de su vida y otros en la parte con toda la vida por delante, pues puedan vivir una Argentina mejor de la que, pues a lo mejor tu padre y vosotros tuvisteis que vivir. Tu país te echa, le dijo su padre afina. Pues ojalá Javier Mirey funcione, triunfe y todas esas expectativas que ha generado se conviertan en riqueza, en prosperidad, en transparencia, en honradez y en riqueza para ese país hermano que tantos tenemos desde aquí. Y es suficiente que hay una frase que yo siempre digo, una fórmula como buena ingeniera que soy, satisfacción es igual a percepción menos expectativas. Así que seamos pacientes. Y paciencia, creo que es muy importante. Y bueno, y make Argentina great again. Totalmente. ¿No? Yo me voy a comprar la gorrita. Y como esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino que la comparte cualquiera, que viva la libertad, carajo. Gracias Fina, gracias Gisela y gracias a ti por invitarme.